... En años recientes, la blefaroplastia se ha convertido en una técnica quirúrgica muy habitual, sobre todo en varones. La aparición de bolsas en los párpados, la caída de la ceja y las arrugas... ...produce generalmente un aspecto de cansancio y de vejez no deseadas. La cirugía de párpados intenta corregir todo ello para dar un aspecto más juvenil y alegre a la mirada. Sin embargo, es de suma importancia la evaluación de las expectativas del paciente. Hay que hablar muy claro de los resultados que se pueden obtener. Hay que realizar una correcta evaluación preoperatoria de las funciones oculares y lacrimales. En el párpado inferior debe explorarse la posible existencia de un exceso de lácteo. El globo ocular y el resto de las estructuras orbitarias está envuelto por grasa, que en su porción más anterior se encuentra contenida o retenida del exterior por el séptum orbitario. Esta grasa orbitaria se delimita o concreta en varios paquetes o bolsas. Tres en el párpado inferior y dos en el superior. Con el paso de los años, la contención que realiza el séptum orbitario es progresivamente menor, de modo que las bolsas grasas sobresalen, dando lugar a las conocidas bolsas palpebrales. Al aspecto envejecido del párpado contribuye de forma similar tanto el exceso de grasa como el de piel, por lo que el tratamiento debe ir siempre dirigido al componente específico causante del problema. En ocasiones, la caída de la cola de la ceja es suficientemente importante como para requerir un lifting de la misma, asociada o no a la plefaroplastia. La intervención suele realizarse bajo anestesia local, con o sin sedación y en régimen ambulatorio. En el párpado superior, la cirugía se basa en líneas generales y la eliminación del exceso de piel, de una porción de músculo orbicular y grasa interna. La cicatriz resultante quedará oculta en el surco palpebral superior, que habrá que localizar preoperatoriamente. En el párpado inferior, la incisión se hace a unos 2 milímetros del borde de las pestañas. Se extraen las bolsas grasas y, como regla general, es importante ser conservador en la eliminación del exceso de piel. Si el párpado inferior es muy laxo, podemos tensar el mismo utilizando distintas técnicas. En pacientes jóvenes con evidentes bolsas grasas sin exceso de piel, podemos abordarlo mediante una incisión que a cicatriz no será visible. Su cirujano le recomendará reposo y la aplicación de frío local durante las primeras 24 horas. Es normal que aparezcan cardenales e hinchazón de los párpados. Durante este periodo, suele haber lagrimeo y cierta intolerancia a la luz. En caso de que sea necesario, su cirujano le recetará los colillos o medicación adecuada y le aconsejará llevar gafas de sol. Las incisiones se sitúan de tal forma que serán difícilmente visibles una vez que hayan transcurrido unos meses. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!